¿Cómo están amigos? Pues bueno, por ahí nos vemos este 13 de marzo, ahí lo que es en Ocampo, Tamaulipas, en los 15 años de Hugo Jesús, donde por ahí a las 10 y media tendrá una cabalgata, lo que es junto al Kinder, Alberto Carrera Torres y El Libramiento, y de ahí nos iremos directito lo que es a la misa, donde por ahí serán las 2 del mediodía en Iglesia Santa Bárbara. Posteriormente de ahí nos iremos lo que es a La Palapa, Santa Cecilia, ahí a las 2 de la tarde, por ahí será una rica comida, esa rica comida de rancho y esa barbacha de pozo, y por ahí en la comida estará tocando la nueva sangre de la música norteña. Pues bueno, ahí nos vemos en los 15 años de Hugo, lo que es ahí el 13 de marzo en Ocampo, Tamaulipas, grabando para Espuelas de Caballos, y arre porque se alcanza.